Mira guacha wey, llega el poli wey, le mete un patín en la espinilla, ahora le siente ese perrú Y si notas, ahí viene la patrulla wey, y enfrente de la patrulla viene corriendo una fémina que dice ¿Qué pasó? Le mete un empujón, ¿por qué le haces eso a mi chomaco? Y ahí en la chillona wey, la parejita, ¿no? Que se baja, dice ahorita va a ver ¡Ay cabrón, se me olvidó ponerle el freno de mano, mano! Y ya que se lo pone antes de que choque y derribe una casa, una propiedad Y ahora sí agarra y que va donde se está llevando el meollo del asunto Y llega y que le mete un coco, no hace pases de lanza con mi parejita Así como guachaste tú wey, el patín, el coco y el empujón Fue captado por esta cámara, donde pues ahora sí que sirvió como prueba fehaciente Del mal actuar de esta representación de la doña justicia Y cada vez que ves un salto así en la edición es porque edité, ¿no? El patín, el guamazo, porque aunque son agresiones leves wey Pues no se ven manchadas, no va a ser que me eliminen mi página Ya estoy bien censurado, bien bloqueado cabrón No me dan el mismo trato que a los demás noticieros wey Biches empresarios Pero bueno, la cosa es que estos policías ya los están investigando wey ¿No? Ya los suspendieron Y pues asuntos internos ya está llevando la investigación, ¿no? Que es este departamento de la policía que se pone a investigar a sus propios elementos O su mal actual Y es que si van a comportarse como la lacra wey Pues que sean la lacra mejor Y que se estén escondiendo detrás de un uniforme Pues está de la vez Entonces pues tener una unidad, ¿no? De patrulla wey Y un uniforme pues sí te da un poder extra Un poder extra Que la ciudadanía está respaldando el gobierno Y pues que lo estén utilizando nada más para pasarse de roña ¿Qué pato mamá guagua? Entonces mis cacorros iban a pasar al barrio a dar el rondino Sitiéndose a aquellos A andar campaneando Siendo unos míseros puercos Una cámara los va a poner en 20 uñas Y andan de trompudos Y pues al mequetrefe que lo traían como un balón de fucho wey Ya mejor se levantó Dijo nanita Ya me voy a dormir Porque a esta hora salen los mañeros de toda la ciudad Los polipuercos Las imágenes que andan circulando de una cámara de seguridad En donde se ve Se capta, ¿no? A un par de policías Que se les podría decir puercos Porque detuvieron supuestamente pues a un jovencillo, ¿no? A un chiquitín Así como un ñero como yo Como todos los que hemos pasado seguramente Pues alguna revisión Que dices, ¿qué onda? ¿Por qué? Nada más por cómo me veo Y pues entonces a alguien también le estaban haciendo que la revisión Y pues desgraciadamente ya sabes que Pues luego los polis wey Traen la cochinada ahí en la caguela Para ponerte a disposición Meterte alguna cochinada Y ahora sí sacarte un money Entonces el detenido wey Pues ahí que llega a su jefa Y que lo empieza a defender Y que le meten un empujón Un pinche empujón al poli Y que le dicen No se pase de la sacarme No, no, no Pues que llega entonces la parejita del poli wey Y que le pone freno a la patrulla Después de que ya se le estaba echando para atrás Y que se acerca con la señora Y que le pone un coco Y así como don Ramón con el chavo le dijo Nada más no te pongo otra Porque según nosotros somos buenos policías Cabrón Bueno, pues esta agresión wey Que muchos podrán decir que es justificada Otros que no Que la señora se lo buscó Que la autoridad debe de actuar siempre Con expedita Responsabilidad y profesionalismo Y pues aunque los estén incitando Y dándole sus empujones Y lo que sea Ellos no deben de actuar Ni ponerse al nivel De los mismos infractores Y es que pues muchas veces wey Ahora después de que sales ya de la escuela No, la universidad Y te pones a ver la vida real Y dices No, pues una cosa es lo que me dijeron en la escuela Y otra cosa es lo que ya pasa aquí En la vida real En la gungla de asfalto Pues me imagino que igual con los policías No, dicen No, aquí son bien faltosos wey Nadie nos apoya Pues tenemos que ponernos ñeros Pero pues esto O sea como sea Se tiene que cambiar Entonces en esta denuncia Que se hizo Pues en la sociedad En las redes sociales Actuó de forma concisa wey Rápida Veloz La policía La misma poli wey Asuntos internos Informó que tomó Pues ahora si que cartas En el asunto no Que ya separó A los oficiales A los funcionarios De sus respectivas chambas O sea pues no está diciendo Que ya los despidieron wey Los están suspendiendo En lo que se investiga No, en lo que se pregunte Oye que pasó Igual si cuentan a la doña Oiga doña Pues porque llega así de garufa Y pues ya después se sabrá Si si los removieron Completamente de su cargo O nada más Les pusieron un tache guarache ¿Tú que opinas carnal no? Porque la neta Pues la bicha policía Luego se pasa de lanza ¿No? El poder corrompe Pero la ciudadanía La ciudadanía también Luego se pasa de la cita Pero pues yo te quiero leer a ti wey ¿No? Ay nos estamos guachando Hasta aquí la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!